La Cioela, El Paraíso y el Barrio El Cidne en la presente fecha hacen una importante noticia. Hay carencia de agua, no hay recurso elemental. Mariana Marca se refiere a esta preocupante situación. Ya más de un mes acerca no hay agua. ¿Y cuando viene qué pasa con el agua? A ver, llega sucia, una agua amarilla. A veces cae un poquito y se va. Que yo no puedo subir a la cisterna porque no tengo bomba para subir. ¿Tienen agua los que saben reservar a través de la bomba nada más? Pero agua en tu barra no hay. El señor Luis Chamba sostiene que muchos días no hay agua. Ya casi hay tiempos que no viene agua. ¿Y qué hacen ustedes para poder atender esa necesidad del agua? Cuando viene un poquito de agua sucia se coge, no se puede porque no llega. No llega el agua. Uno de los moradores se refiere exactamente. No hay agua. No sé, como algunos días no ha estado viniendo el agua y cuando viene, viene un poco sucia. Se va a poder consumir si viene pura basura. Nosotros tenemos un tanque ahí elevado con una cisterna que almacenamos un poco de agua, pero igual no tenemos. ¿Pero tampoco eso alcanza para muchos días? No, no alcanza, ya tenemos media cisterna de agua, ya se está acabando y el agua no nos llega. Que por favor nos solucionen el problema para poder tener agua y no estar por la vecindad pidiendo ayuda para poder atender esa necesidad. Sí, claro. El señor Patricio Vivanco también para dejar plenamente establecido. Nosotros tenemos reservorio, por eso no nos hemos fijado que no ha habido agua. Quizás hay otras personas que no tengan cisternas subterráneas y estén padeciendo. En realidad nosotros sí tenemos, entonces no nos hemos percatado. Entonces, por la misma razón solicitamos que nos quede ayudando a toda la población que está sin agua ahora. Mientras que la señorita Karen Pérez, para dejar certificada constancia, da uso a la llave principal, no hay recurso elemental. Exactamente, ¿qué hacemos sin agua? Nos toca esperar y como tenemos un tanque en la parte de atrás, como por decir tenemos la reserva. Pero por lo menos tienes un tanquecito. Exactamente. ¿Y qué pasa si se prolonga esta escasez de agua? Sería difícil. Hasta el tanque se agotaría. Exactamente, porque no hay agua. No, viene solo sucia, viene llena de tierra, o sea, de un color extremadamente horrible. Que por favor, no sé, se reúnan, hablen, pero nos solucionen esto, ya que como sabemos, el agua es uno de los fundamentos vitales para nosotros poder vivir. Entonces, es injusto que nos tengan sin agua. Desde la Ciudad de La El Paraíso y Barrio El Cisne, TV Oro Noticias.